A las 9.45 de la mañana de este jueves, terminaron las labores de limpieza de escombros en Loma Verde de Pérez Celedón, tras un bloqueo que comenzó la noche del miércoles. Restos de llantas quemadas, latas y estañones fueron quitados para habilitar el paso por la carretera Interamericana Sur. Durante las primeras horas, se mantuvieron varias personas en el bloqueo, pero se retiraron cerca de las 8 de la mañana. La Fuerza Pública se hizo presente al sitio para tomar control de la zona y levantar los obstáculos de la vía, para que pudieran circular los automotores, algunos de ellos camiones que llegaron desde anoche. Durante la presencia policial, no se necesitó usar gases y tampoco hubo personas detenidas. La ruta permanece a esta hora abierta. La Fuerza Pública La Fuerza Pública La Fuerza Pública La Fuerza Pública La Fuerza Pública